si yo soy digamos y estamos bienvenidos a la gente que está entrando al directo estamos en twitch vamos a reaccionar el balón de oro también han salido estas mejoras de 82 está bastante buena en verdad solo pille 2 jugadores especiales y vamos a meter acá cablinga y condombia y si no me equivoco son 5 más verdad 5 si si son 5 más chicos y 7 jugadores 5 comunes esas están bastante baratas pienso yo para tirar el mercado o bueno el mercado que estoy diciendo que hay un poquito de medias y casos en directo chaco se dice que pasar mi tweets a la descripción vamos a mandar todo y transferir por acá está para crear por ejemplo un icono para que sea por ejemplo un héroe el benzema que es mejor de hecho así que para que esta bastante bien pienso yo pero bueno depende de ustedes también chacos es que lo quieran hacer vamos a quedar por un poquito por acá también si ya está el portero el portero el portero ya me tendría que dar pero yo pero 28 de química espérate un delantero por acá ya acá esta que es italiano venga aquí espérate está aquí ahora si vamos a hacer esto por acá tenemos 10 y tenemos 10 mejores de esta de acá a ver que sale y nada chacos nos esperen en el directo de twitch vamos a ver todas a ver que tal ojalá que salga algo tenemos mejor esto por aquí ojalá salga algo para ver este pantalla nada espero que le dé balón de oro a messi chaco si hay descartados esto olvidar lo captado y se lo veis bueno 84 y medio la renta al final no renta todo el lugar salió y salió mejor el chico de staywell ojo no me da cosas rudiger buen defensa en la vida real muy buena gente chaco rudiger bueno me dio 83 me sirve pero uno mejor tengo solo de 100.000 por ahí también guardado si no me equivoco decíndonos en el chat si quieren chacos tenemos 8 todavía no no paneleo no como no va a panelear si no panelea ese efe elitze no no chacos tienen que panelear todos tienen que panelear es 82 asegurado no puede ser no puede ser nos hablan de oro a beso de simit soy un tonto caminó animar no puede ser animar chacos adison becker bueno buena media buena amiga adison pero no queremos eso no queremos un adison grisman y grisú tiene un montón de cosas uy no voy a descartar un poquito de esto quito de esto esto de acá también descartes esto de acá también se vaya de carajo ahora si esto para arriba para arriba listo creo que esto lo salió me lo estoy intentando eh alguien se va a desencaden y salió adison no salió ninguno de los de los ibs panel no goces no gundogan me dio 85 eh para craftear como digo está bastante bueno esas esas mejoras para craftear están buenísimas gundogan ojalá que no se haga nada repetido pero que no es un caminante caminame por favor caminame no camina panel gundogan el gundogan 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 igual que esa salida o chacos, está bastante buena esas mejoras y esa he abierto todas de una, vamos a ver un poquito más si no me equivoco ojo panel pero no me sirve ningún caminante aparte de eso de decir cuates no, no es Jiménez, o sea para que no ustedes está bastante buena lo mejor con el scam, a mí no me sirve el scam, espérate, el medio, venga no camina, vencer, mendí, mendí aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Dj tan cerca pero tan lejos no chacos no casi, Dios, quiero un mendí para 50k guardadas aunque ya tengo ya a T.V. Hernández, no me puedo quejar no me puedo quejar camina, camina Ay no No vi que no caminaba 82 está acá Pero lo tengo en rojo ya Chaco lo tengo en rojo Una más No es un pagador especial Pensé que era más en XD No Qué mala suerte No sé si salgré más Si salgré más igual salgré del video Bueno chicos terminamos este video No salió nada Pero lo bueno es que han salido muchos paneles O sea viendo ese sentido Sale bastantes paneles creo yo Así que por supuesto la recomiendo Está muy barata Muy barata Y para tirar más que nada medias No la recomiendo hacer como neas Nunca recomiendo hacer mejoras o algo así Como neas chaco jamás La recomiendo si Pero hágalo con los poderes intensidades que tienen Es importante Vamos a entregar algunas cositas por acá Que puedo entregar con química más que nada Esta de acá aguanta y pago al cárcel Listo Pues eso ya tienes toda la química Y ya puedes entregar todo lo intransferible O sea buscar siempre esa química ¿no? Si es que no la pueden encontrar Y nada Se me va a comentar que ¿Qué les ha salido usted? Chacos A ver si sale algo por aquí Ojalá Un caminante Lo salió Alison Pero nada No cuenta Vamos a ver que tal chacos Voy a entregar todo esto Seco Si Seco Pan 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 Con el R1 No vas a hacer esto Penatia Y esta gana en barba Decime ahí ¿Qué les ha salido chacos? Por el chat En los comentarios también Estamos en directo chacos Si viene el balón de oro Vamos a reaccionar el balón de oro De Pesci Hay quien se lo merezca Hay quien se lo merezca amigos Hay quien se lo merezca amigos Hay quien se lo merece Y bueno Vamos a ver que es la última Última mejora Última mejora amigos Ojalá que salga algo Por favor Muchas mejoras Hay como 10 mejoras Creo ¿no? Bastante buenas No me quejo No me quejo No me quejo Una hora para el balón de oro Ojo Una hora para el balón de oro Chicos Espero que les haya gustado este video Y decime ahí Quien se ha salido en el chat En los comentarios Vamos a ver si terminamos Con un caminante Como y Messi Hoy pensé que era Messi o algo No me ha salido Messi No me lo quedo bien Chicos espero que les haya gustado este video Cuídense Hagan las mejores Está bastante buenas Yo no tengo suerte Pero está bastante buena Está mejor Cuídense chicos Adiós